A la García llenará, a la García triunfará, a la García triunfará. Por el niño que consume su esperanza, el anciano que hace tiempo la perdió, vamos a unirnos a Alan, todo el país con amor. A la García llenará, a la García triunfará. Porque queremos un futuro diferente, y por el pan en cada mesa familiar, vamos a unirnos a Alan, con la fe de cada hogar. A la García llegará, a la García triunfará. Porque queremos un Perú con alegría, que despierte cada día, con ansias de vivir. Porque queremos una América unida, que a su deuda contraída, encuentre solución. Alan García llegará, Alan García triunfará. Con Alan, con Alan, ser el Perú diferente, ser el mejor presidente que cambie la historia de nuestro Perú. Con Alan, con Alan, con Alan, avance el pueblo peruano, marchemos juntos mi hermano, todos hermanados por nuestro Perú. Hermanos, con Alan, hermanos. Hermanos, hermanos, hermanos. Hermanos, hermanos, que avance la juventud. que avance el pueblo cantando, unidos con Alan por nuestro Perú. Con Alan, con Alan, seré el Perú diferente, seré el mejor presidente que cambie la historia de nuestro Perú. Con Alan, con Alan, avance el pueblo peruano, marchemos juntos, mi hermano, todos hermanados por nuestro Perú. Hermano peruano, con Alan marcha seguro, con Alan mira el futuro, que todos reclaman así para ser los mejores peruanos. Hermanos, hermanos, que avance la juventud, que avance el pueblo cantando, unidos con Alan por nuestro Perú. Puedo morir como nací, sabedlo, puro, sencillo y optimista. De pie sobre la tierra como un árbol, en las filas del Partido Comunista. Pintar para el Partido Comunista, en las filas del Partido Comunista. Abrí sobre la tierra como un árbol, en las filas del Partido Comunista. Aquel que amasa sangre entre las nubes, el criminal es sádico el guerrista, será aplastado en el mañana limpio, por el limpio Partido Comunista. Por el limpio Partido Comunista. Quiero que mi sangre fluya fácil, siempre y a la primera vista. Yo no puedo equivocarme, compañeros, mi amor es del Partido Comunista. Mi amor es del Partido Comunista. Puedo morir como nací, sabedlo, puro, sencillo y optimista. De pie sobre la tierra como un árbol, en las filas del Partido Comunista. En las filas del Partido Comunista. Llegó la hora de luchar, llegó la hora de triunfar, llegó la hora del Perú, a luchar, a triunfar. El mundero nos vendrá, darte el arma por lograr, color, justicia y libertad. ¡Libertad! ¡Libertad! En el alcalde Tienes, tienes un pelu grande y seguro, con trabajo, justicia y dignidad. El Partido Comunista, Cristiano, Luzza, porque pueda vivir con libertad. Me persista, te mando, ponte al frente, cierra filas y empieza a trabajar. Tú has soñado un país muy diferente, con nosotros lo puedes alcanzar. Tú has soñado un país muy diferente, con nosotros lo puedes alcanzar. Llegó la hora de luchar, llegó la hora de triunfar, llegó la hora del Perú a luchar, a triunfar, el mundo entero nos verá. Llegó la hora de luchar, la luz, justicia y libertad, libertad, libertad. Llegó la hora de luchar, la luz, justicia y libertad. Llegó la hora de luchar, la luz, justicia y libertad. Con pueblo jodada, todo por la piel, al barrio y al barrio, porque es el Perú, con Alba, tu vida, mi país, Perú. Yo sé que el Perú se salva, se va adelante y de frente, porque al despuntar el Alba, Alba será presidente. El Perú se salva, se va adelante y de frente, porque es el Perú se salva, se va adelante y de frente, porque es el Perú. El Perú se salva, se va adelante y de frente, porque es el Perú, con Alba, tu vida, mi país, Perú se salva, se va adelante y de frente, porque es el Perú. El Perú se salva, se va adelante y de frente, porque es el Perú, con Alba, tu vida, mi país, Perú. El Perú se salva, se va adelante y de frente, porque es el Perú. Gracias.